Hola a todos y bienvenidos a FISO Online. En este vídeo podréis encontrar ejercicios sencillos que ayudarán a mejorar vuestra capacidad respiratoria. Vamos a presentaros una serie de ejercicios sencillos para ayudar a mejorar vuestra capacidad respiratoria o pulmonar. Son técnicas que van a aumentar el volumen pulmonar y van a disminuir el trabajo ventilatorio, ya que tras haber sufrido la enfermedad de COVID puede haber quedado afectado, sobre todo si habéis tenido neumonía. Bien, como siempre, atención a cesar la rutina, parad la rutina si notaseis malestar o mareo. Os recomendamos que los ejercicios los hagáis con el vídeo de fondo ya que está Alicia repitiéndolo a la vez y que si no hay mejoría acudáis a vuestro médico o fisioterapeuta de confianza. Os presentamos los ejercicios. Son muy sencillos. Vamos a hacer una respiración de pilates con labios fruncidos, respiración en abdomen, en costillas, costillas con movimiento de brazos para ayudar a esa movilización del tórax y después de lado con glotis abierta para movilizar secreciones. Bien, pasamos con Alicia, que nos va a ayudar a la rutina de los ejercicios. Vamos a empezar boca arriba, que es la forma más sencilla y habitual de trabajar. Como siempre, como habéis visto en otros ejercicios de método pilates, posición neutra, pies separados al ancho de las crestas y brazos estirados a lo largo del cuerpo, sacro bien apoyado, lumbar en hueco, costillas apoyadas y nuca. Si no podéis tumbaros en el suelo, podéis realizaros en la cama y no habrá tampoco ningún problema para hacerlos. Bien, una respiración muy sencilla que habéis podido ver en otros vídeos. Vamos a ir tomando aire por la nariz. Aquí vamos a hacer una pequeña apnea. Vamos a aguantar tres segundos. Dos, uno. Y vamos a soltar el aire con los labios fruncidos, como está haciendo ahora mismo Alicia. Y repetimos. Coge aire profundo. Inhala. Abre tus costillas. Aguanta en amnea. Tres, dos, uno. Y suelta larga esa exhalación, notando cómo baja el pecho. Repetimos. Inhala profundo. Coge mucho aire. Mantén tu espalda pegada en el suelo. Amnea. Aguanta. Tres, dos, uno. Suelta largo. Y una más. Toma aire profundo. Abre bien tórax. Aguanta en amnea con todo el aire dentro en tres, dos, uno. Y suelta largo. Muy bien. Para el siguiente ejercicio, tus manos las vas a apoyar en el abdomen. Los codos se pueden quedar relajados en el suelo. Hombros también relajados. Que no notes que los llevas hacia arriba, hacia el techo. Bien. Desde ahí, intenta dirigir el aire hacia tus manos. Vas a tomar aire, notando cómo se hincha el abdomen y empuja tus manos sin ponerse durito, sin endurecerlo. Y sueltas por la boca, notando cómo se hunde y se va alejando de ellas. Tus manos no tienen que hacer nada. Inhala profundo. Deja que el abdomen se hinche. Blandito. Y sueltas por la boca. Repetimos. Dos más de este. Inhala profundo. Exhala. Suelta largo. Aleja abdomen de manos. Y última. Inhala. Deja que se hinche. Y exhala. Sueltas. Fenomenal. Esta es la respiración abdominal. Vamos a pasar a la costal. Así que tus manos suben un poquito más. Se van a quedar en tus costillas. Ábrelas un poco más. Busca más el lateral del tórax. Y sigue con tus codos reposados sobre el suelo. Hombros relajados también. Muy relajado el cuerpo, aunque mantengas la posición neutra de pilates. Y respiras de nuevo por la nariz. Ahora nota que las costillas al inhalar van a empujar tus manos hacia afuera, según estás viendo, Alicia. Y al exhalar, soplas como antes. Y tus manos van a asistir un poco empujando las costillas sin que te provoque dolor. El empuje muy suave, muy sutil. Inhala profundo. Ahora no empujes. Deja que se abran. Y al exhalar, sueltas, notando cómo vas arrugando la camiseta y tus manos se van aproximando al centro. Dos respiraciones más. Inhala profundo. Nota tu espalda neutra apoyada. Suelta largo. Empuja suave con tus manos. Dos. Y última. Tomas aire profundo. Y sueltas largo vaciándote. Perfecto. Después de estas cuatro respiraciones más costales, bajas, vamos a ir a las saltas. Vamos a apoyar las manos en el esternón. Igual que antes, toma una posición con palmas en el esternón, pero que tus codos, brazos se queden relajados hacia el suelo. Intenta ahora olvidarte del abdomen y de las costillas bajas y dirige el aire hacia el esternón, hacia donde están apoyadas tus manos. Vas a tomar aire como antes, profundo. Notando que el esternón empuja hacia arriba y hacia adelante. Y cuando exhalas, notas que baja, va descendiendo poco a poco y se va un poco hacia tu espalda. Inhala profundo. Deja que se hinche y exhala, soltando largo. Dos más. Espalda apoyada en neutro. Coge aire. Suelta largo. Nota cómo se hunden tus manos. Relaja cuello y hombros. Y una más. Tomas aire. Y exhalas largo, soltando. Bien, para el siguiente ejercicio nos vamos a ayudar de los brazos para movilizar mejor el tórax. Los brazos estirados a lo largo del cuerpo sobre la cama o colchoneta. En esta posición, coges aire subiendo los brazos atrás. Y soltando el aire al exhalar, bajas de nuevo los brazos a lo largo del cuerpo donde los tenías en la posición inicial. Y repites, todo igual. Inhala atrás. Mantén los hombros alejados de las orejas, como siempre en pilates. Y exhalas abajo. Puedes añadir el ombligo hacia el centro y hacia arriba, como hacemos en el resto de ejercicios. Inhala, lleva brazos atrás. Exhalas, bajas. Y última. Cuatro atrás. Inhalo. Y exhalando, bajamos. Bien, ahora vamos a abrir la cruz por el lateral. Todo igual, cuando inhalas es cuando abres los brazos para ayudar ahí la apertura. Y al exhalar, bajas por donde has venido. Mismo recorrido. Manos hacia caderas, hombros alejados de las orejas y subes. De nuevo, inhala. Mantén tu espalda neutra. Que no haya cambio de posición. Y bajo. Intenta alargar las exhalaciones. Te quedan dos. Inhala, sube. Bajas. Puedes limitar un poco el recorrido de los brazos si ves que notas dolor en alguno de los hombros. Y última. Y última. Inhala. Y al exhalar, soltamos. Perfecto. Bien, nos vais a ir tumbando de lado. Vamos a hacer el ejercicio de la otis abierta. Por si tenéis secreciones, intentad movilizarlas y luego con golpes de tos poderlas expulsar. Entonces, nos vamos a colocar de lado con la pierna de abajo flexionada para ayudar a estabilizar la posición. Y la pierna de arriba estirada. Según veis, Alicia, la mano que está encima, en este caso a la izquierda, se apoya en el suelo o en la cama delante del pecho. Partimos con la pierna estirada y apoyada en el suelo. Vamos a trabajar ahora con la boca un poquito abierta. Cogemos aire por la nariz, subiendo la pierna. Y cuando exhalas, como si empañases un espejo, bajas la pierna. Inhalas. Y exhalas, bajas. Aquí tienes que emitir un poquito de sonido, como os decimos, empañando un cristal. Inhala, arriba. Exhalas, abajo. Y última. Inhalas, arriba. Y exhalas, abajo. Bien. Nosotras nos vamos a incorporar y vamos a cambiar de lado con pierna derecha arriba. Vosotros directamente podéis girar. Os recolocáis. En este caso va a trabajar la pierna derecha arriba y la izquierda flexionada abajo. Vuelve a estabilizar el tronco, tu costado izquierdo un poquito elevado. Y repetimos igual. Al inhalar subiríamos recta la pierna. Y al exhalar, glotis abierta, boca un poco abierta. Y empaño el cristal mientras bajo la pierna. Tres más. Inhala arriba. Exhalas. Abajo. Dos más. Inhalamos. Exhalamos. Y última. Inhalo. Inhalo. O suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.